El Salvador vive María 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 ¡Que baile! ¡Que baile! ¡En el Chapadón vive! ¡Que ofrellas! ¡Que lo traspostís a 모두 boy to. ¡Ya me despido con mi María, por fin con ella. ¡Vamos canto una de mis gallos de. ¡Madre, María María! ¡Maria, Maria bella! María Elena... María Elena... María María Elena... ¡¡Mago ce pointo los Chacon� ce pointo! ¡Que vives de Salvador como el café! ¡Maria, María, linda Corézeda, ¡Maria, María, linda Corézeda! ¡Maria, María, linda Corézeda! ¡Maria, María, phareza!